Música Reino, la oscuridad venció Llenas de color, todo el mundo con tu salvación Tú traes libertad a este lugar Con tu resplandor las tinieblas se disiparán Su trono él dejó, su amor me alcanzó El infinito Dios, mi salvador A Jesús seguiré Música Amados hermanos y amigos, es para mí un privilegio el poder ser hoy el portador de la palabra de nuestro Señor Jesucristo Y es mi oración en este día Que él sea hablándonos Padre gracias por un nuevo día Gracias por el privilegio Señor de ser un instrumento tuyo Para llevar tu palabra a mis hermanos y a una de las personas que no te conocen Te suplico Padre en el nombre de Jesús que seas tú hablando por tu Espíritu Santo a través de mi persona Y aún Señor obrando en el corazón de todas las personas que necesitamos escucharte Señor Señor encomiendo este tiempo a tu gracia, a tu dirección Señor en el nombre de Jesús Bueno, pues yo sé que estamos viviendo tiempos especiales Pues veo que todos estos eventos de una u otra manera nos llevan a poner los ojos en Dios Aún en aquellos que le han dado la espalda, que le han olvidado Que deliberadamente han hecho algo diferente de lo que Dios establece en su palabra Pues veo que este tiempo nos estamos volviendo a Él Y mucho más viendo los eventos, digamos, recordando lo que ha venido aconteciendo Digámosle siglo tras siglo Con otras pandemias atrás Aún cuando vemos y leemos la Escritura Lo que en ella dice respecto de la venida del Señor Jesucristo Que es un evento Yo creo que para los que le hemos conocido Y estamos creciendo en amarle Es algo esperado Y es el deseo que también esto sea el anhelo de todas las personas que aún no le conozcan Que estas circunstancias, pues, nos lleven a buscarle No solamente a sus hijos, sino a los que todavía no lo son Y lo que he propuesto hoy día con la guía del Señor es Compartir Mateo 25, del versículo 1 al 13 Sé que es una porción muy interesante Me gustaría que me acompañen la de Mateo capítulo 25, versículo 13 Vamos a leer esto, por favor, acompáñenme Dice así, ¿no? Entonces el reino de los cielos era semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron Y a la medianoche se oyó un clamor Aquí viene el esposo, salgan a recibirle Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas Y las insensatas dijeron a las prudentes Denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan Mas las prudentes respondieron diciendo Para que no nos falte a nosotras y a ustedes Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta Después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor, ábrenos Mas él respondiendo dijo De cierto les digo que no les conozco Velen pues porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir Pues si bien vamos a desarrollar esta parte Y me gustaría ponerle por título Perseverando incansablemente Pues creo que tenemos que mirar necesariamente el capítulo 24 ya que el contexto al capítulo 25 es justamente el capítulo 24 que es una porción de la escritura que muchos la leen con temor en verdad porque solo se fijan en los aspectos que pueden acontecer y no se fijan en que Dios está con aquel que ha confiado en él y que nos va a guardar y sustentar Vemos por ejemplo en Mateo previamente nos habla de las señales antes del fin y miren lo que dice en versículo 6 Y oirán de guerras y rumores de guerras mirad que no se turbe porque es necesario que todo esto acontezca Es necesario entendiendo que todo está bajo el control de Dios esa es nuestra confianza esa es nuestra esperanza eso es lo que inclina nuestro corazón a Dios a confiar en él y a esperar de él misericordia en tiempos difíciles a pesar de lo que describe Posteriormente en el versículo 7 dice no porque se levantarán nación contra nación reino contra reino pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y se entregarán los unos a los otros dice no muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y se levantarán dice muchos falsos profetas Y miren lo que dice el versículo 13 más el que persevere hasta el final que dice ese será salvo es necesario que el creyente tenga un corazón dispuesto a perseverar en el camino del Señor saben porque no caminamos solos Dios está con nosotros Él nos va a guardar Él nos va a sustentar Y en el momento de dificultad Él ha de estar con nosotros Entonces no haya temor en el corazón Recordemos esto que el que persevere hasta el final Y justamente cuando veía que es perseverar A veces la palabra perseverar tiene digamos algunos sinónimos que podemos llamarle persistir Durar Permanecer Resistir Continuar Proseguir Seguir Incansablemente Hay para muchas cosas en las que somos tenaces hasta tosudos Y no damos el brazo a torcer Muy bien vale la pena perseverar en este camino Porque tiene un grande galardón Tiene un grande galardón La palabra dice que aquel que venciere le daré la corona de vida Yo creo que vale la pena Pasar por las cosas Que posiblemente atravesemos Si es que ya no hemos atravesado por muchas otras Y perseverar en el camino del Señor Porque hay un galardón Pues esta semana se estaba mencionando en Juan 14 Donde el Señor dice voy a preparar pues lugar para ustedes Si así fuera se los diría Hay un lugar para nosotros preparado Entonces perseveremos con ahínco Con interés Sin desmayar Sin renunciar Perseverando Y continúa justamente Apocalipsis Perdón Mateo 24 En el que habla de estos acontecimientos Que iban a ir aconteciendo Como señales antes del fin ¿No? Donde dice que habrán falsos profetas Y se van a levantar Y van a hacer grandes señales También dice Y si esos días no fuesen acortados Nadie sería salvo Más por causa de los escogidos Aquellos días serán acortados Y el Señor dice En el versículo 25 Ya les he dicho antes O sea Son cosas que No desconocía en aquel entonces Ya fue escrito en la palabra Para que nosotros Estemos al tanto De las cosas que vienen Y que nuestra confianza Sea puesta plenamente en Él Plenamente en Él Para que estemos dispuestos A perseverar en el camino De la fe Hasta aquel día En que podamos ver El rostro del Señor Y luego habla De la venida Del Hijo del Hombre Aquellos versículos Donde dice Cuando vean todas estas cosas ¿No? Habla de cielo y tierra Pasará Pero mi palabra No va a pasar O sea La palabra no va a pasar Va a permanecer Todas estas cosas Que han sido escritas Que han sido reveladas A sus hijos Y en este tiempo a nosotros Van a perseverar Porque la palabra de Dios Es fiel Porque es fiel Aquel que dijo Lo que iba a hacer Entonces tenemos Tengamos plena certeza Plena certeza De que el Señor Ha de estar guardándonos ¿No? Y luego Después de eso Nos habla De una parábola De aquel siervo Que considerando Que su Señor Llegaba tarde Pues empezó A conducirse A golpear A sus compañeros A juntarse Con bebedores ¿No? Y a eso Justamente Llegamos al versículo Capítulo 25 En el cual Nos hace referencia Justamente A todos aquellos Los cuales Somos convocados A perseverar En la fe A no desmayar Hasta que veamos El rostro del Señor Y es interesante Dice Entonces el reino De los hilos Será semejante A diez vírgenes Que tomaron sus lámparas O sea Hace una relación De un grupo De personas Las cuales Estaban esperando Al Señor Dice Y salieron A recibir Al esposo Este es Este es el creyente El grupo de creyentes En el mundo entero Los cuales Estamos esperando Que el Señor Jesucristo Venga Pablo decía Porque para mí El vivir es Cristo Y el morir es ganancia Él estaba en un conflicto No sabía Si quedarse Porque era De beneficio Para la humanidad Por cuanto Era portador Del evangelio O estar En el reino De los cielos Y disfrutar De la presencia Del Señor Se dan cuenta Había un grupo Esperando A la venida Del Señor O sea Su llegada Y dice Cinco de ellas Eran prudentis Y cinco Eran insensatas Esto es Algo en lo cual Creo que Necesitamos Meditar un poco ¿No? Todos salieron Esperando Eran diez Las que salieron Esperar al Señor Y entre esas diez Menciona un grupo Como insensatas Y otras como prudentes ¿Cuál es la característica? Vamos a leer un poquito más Para que podamos ir desarrollando Las insensatas Tomando sus lámparas Dice No tomaron Consigo aceite Mas las prudentes Tomaron aceite En sus vasijas Juntamente Con sus lámparas Es interesante Uno Es como que Si uno tuviera Que hacer una caminata Por ejemplo Conversando con algunas personas Que hacen este Este tipo de caminatas Por ejemplo Se van al Taquesic Son dos o tres días De caminata Pienso que sería Imprudente Irse sin alimentos Para tres días Sin algo con que Abrigarse Y dormir en la noche Sin un par de zapatos Para cambiarse Y sin una linterna Y un par de pilas De repuesto O sea Son cosas mínimas Que uno debería llevar ¿No? Bueno Hay algunos Que son demasiado previsores Recuerdo una vez Había una mochila Que pesaba como 40 kilos Le dijeron No puedes llevar tanto peso Porque no vas a llegar Ni a la próxima cuadra En esta caminata Le hicieron rebajar el peso Porque era demasiado peso Uno es Digamos Llevar demasiado O el otro es No llevar nada ¿Verdad? Entonces Si uno va a ir A una travesía De tres días En los que solamente Va a poder consumir Lo que lleva En la mochila Es necesario Llevar algo Y de lo contrario No va a tener que comer Ni que beber Entonces Vemos que estas lámparas Estas Perdón Estas Vígenes Cinco Fueron prudentes Llevaron Lo necesario Para Proverse Y poder Esperarle A mi esposo Llevaron Sus lámparas Con aceite De tal manera Que una vez Que iba a estar Disminuyendo la llama Iban a aumentar O iban a humedecer A fin de que Permanezca La luz En cambio Las otras Seguramente cargaron Sus lámparas Y se fueron Con aquello Considerando Que posiblemente Llegaba muy pronto O no preveyeron Que en un momento Terminado Podía agotarse Esto Ahora Esta es una figura Muy interesante Para mi Habla de los creyentes Esperando Esa es la figura Hay creyentes Que estamos esperando La venida del Señor Y como es que nosotros Esperamos la venida Del Señor O sea Quisiera que tal vez Separemos A las prudentes De las imprudentes Que debería ser El creyente Prudente Que está Esperando al Señor Debería ser una persona Que justamente Está leyendo La Escritura Está orando Es alguien Que se está Congregando regularmente Es alguien Que está sirviendo Al Señor Jesucristo Es alguien Que está llevando El Evangelio Del Señor Es alguien Que tiene una vida Activa De servicio Al Señor ¿Se dan cuenta? Es alguien Que está buscando Continuamente De Dios Para que su presencia No falte ¿No? Para que no nos falte La presencia Del Señor ¿Cómo son los imprudentes? Voy a comparar Bueno En mis tiempos Era así ¿No? Cuando teníamos examen No estudiábamos Días antes Generalmente Estudiábamos Día antes O noche antes O horas O minutos antes Para el examen ¿Cuál era La desventaja De esto? Qué diferente Es cuando uno Toma un tiempo Para meditar Para leer Para memorizar Para aprender ¿Verdad? Eso queda ¿Pero qué diferente Es cuando alguien A la loca Ha hecho Simplemente Para aprobar El examen Aprobó el examen Pero después Se olvidó Lo aprendido Entonces Ese es un aspecto Que hay que cuidar Entonces Eso es algo Que nosotros Tenemos que ver ¿No? ¿Quiénes se conducen Así? O sea Los creyentes Que estamos esperando Al Señor Perseveramos En el camino De la fe Perseveramos En buscar Al Señor Perseveramos En servirle Al Señor Perseveramos En aprovisionar Aquella gracia Que Dios Ha provisto Para nosotros Hasta el día En que llegue Para que no nos falte La vida del Señor En nosotros Y esto se hace Cada día Durante el día Los 365 días Del año Hermanos No sé ¿A cuánto Les ha pasado Este tiempo Que nos ha tocado Quedarnos Guardaditos En casa A ratos Parece vacaciones Y dan ganas De no hacer nada En casa Les ha pasado Comer Sí Descansar Mirar Un programa De televisión Pero a veces Hay que Tomar fuerzas Para orar Para leer la palabra Para estudiar La escritura O sea Esto parece Vacaciones Y de pronto Eso puede empezar Hoy Continuar Mañana Y los próximos días Y de pronto Hemos dejado De aprovisionar La gracia de Dios En nuestras vidas Cotidianamente Y cuando veamos Una circunstancia ¿Y ahora qué hacemos? Hay que orar Hay que buscar Hay que pedir perdón No Y de pronto Nos ponemos En ese afán Y de ser prudentes Pasamos a ser imprudentes Porque estas diez vírgenes Que iban Todos ellos Iban A esperar Al Señor Unos iban Provistos De la gracia De Dios Y otros Simplemente Llevaban Aquello que pensaban Que les iba a salvar El momento ¿Se dan cuenta Quiero que ellos También estén? Y yo veo Que cuando Bueno Si la escritura Menciona algo Una vez Eso es verdad Porque Dios Es fiel Pero si escribe Más de una vez Debía afianzar Mucho más Esa confianza En nuestro corazón ¿Verdad? Entonces Vemos eso Que Vemos las insetas Tomas sus lámparas No tomaron consigo aceite Más las prudentes Tomaron aceite En sus vasijas Y juntamente Con sus lámparas Y tardándose El esposo Cabecearon Todas Y se durmieron Bueno Hemos leído El versículo 24 86 Dice Pero el día y la hora Nadie sabe Ni a unos ángeles Los ángeles De los cielos Sino Solo mi padre Absolutamente Ninguna otra persona Ni ángel Ni ser creado Sabe cuándo Viene el Señor Jesucristo Sino Solamente el padre Entonces Es la razón Por la cual Se alentaba Perseverar Porque no sabemos Ha habido Personas Que se han equivocado En cuanto a fechas En las que decían El Señor Jesucristo Viene tal fecha Se equivocaron Miren Vamos al versículo 42 Del capítulo 24 Por ejemplo Velar Pues porque no saben A qué hora Ha de venir Su Señor ¿No? Pasamos al versículo 44 Por tanto También Ustedes Están preparados Porque el hijo Del hombre Vendrá a la hora Que no lo piense Vamos al versículo 50 Dice Vendrá el Señor De aquel sirvo En el día en que Este no espera Y a la hora Y que no sabe No solamente Tenemos un versículo Tenemos más de uno El cual afirma Que no sabemos Cuando viene el Señor Entonces Nos toca Perseverar Esperar Hasta el día De su venida Es posible Que veamos En este tiempo Digamos En el 2020 Es posible Que veamos El 2030 Es posible Que algunos Durmamos Sin ver La segunda venida Del Señor Pero eso No implica Que Él no ha de venir Él ha de venir En el tiempo En el cual El Padre Ha provisto Que el Señor Jesucristo Venga por su iglesia Entonces Si no viene hoy Si no viene mañana Si no viene pasado Nosotros perseveremos Porque este hecho De todos modos El Señor Lo ha de cumplir Porque esa es su promesa ¿Cierto? Esa es su promesa Entonces Y tardándose el esposo Cabecearon Y todas se durmieron Bueno Se agotaron Se cansaron Se rindieron ¿No? Es algo que Muchas veces Nos acontece Pero hay ánimo Siempre en el corazón Hay muchos Que sencillamente Se resientan Se dejen Se resienten Perdón Se dejan llevar Por la amargura Y claudican ¿Verdad? Pero A nosotros Nos toca perseverar Dicen Y a la medianoche Se oyó un clamor Dice Aquí viene el esposo Salgan Y recibanle Es la llamada Es el anuncio De la venida Del Señor A que aquellos Que estaban esperando Tenemos que salir Ahora Este es un aspecto En el cual Cuando dice Habla de salgan Las que estaban esperando Estaban en algún lugar No estaban a la intemperie Eso es lo que puedo entender Ahora Me gustaría tal vez Hacer otra figura Muy bonita En aquellos tiempos En aquellos tiempos O sea Las bodas Tenían Digamos Como un proceso Llamémosle ¿No? Primero Iba el padre A hablar con el padre De la novia Y digamos A formalizar El compromiso Hablar De los planes Que tenía Respecto De tener Sus hijos Y matrimonio Luego se juntaban Las familias Para concretar Este hecho Y este hecho Era tan importante Que equivalía A un matrimonio Mismo Entonces Una vez que Se habían procedido Al desposorio Pues no podían Ser infieles El uno al otro Caso contrario Tendrían que seguir El proceso De un divorcio ¿Se dan cuenta? Entonces Esa era Digamos La labor Que tenían que realizar En ese entonces ¿No? Y después de varios meses Se celebraba Justamente La boda ¿No? Ahora Cuando vemos Esta parte No menciona Exactamente O sea Cómo fue Porque Lo que hacían Era el novio Salir de su casa Con sus amigos Ir a la casa De la novia Recoger a la novia Y volver todos juntos Y entrar A la fiesta De bodas Y eso es lo que Justamente Vemos aquí Que ya estaba Volviendo Para Llevar a cabo La fiesta De bodas Eso es lo que Nos dice ¿No? Y a la medianoche Se oyó Un clamor Aquí viene El esposo Salgan Las decididas Entonces Todas aquellas Vírgenes Se levantaron Y arreglaron Sus lámparas ¿No? Les echaron El aceite Otra vez Pusieron La llama Fuerte Para que Alumbre Y poder Acompañar Digamos A los que Estaban Yendo A la fiesta Y ahí Justamente Se muestra La condición De las insensatas ¿No? Cuando uno No ha tomado Tiempo Para hacer algo A veces Somos capísimos En querer Resolver Las cosas A último Momento Y eso Es demasiado Tarde Y cuando Ellas Se dieron Cuenta Seguramente Que el aceite Que llevaron Se les fue Acabando Posiblemente Sus lámparas O ya se apagaron O se estaban Por apagar Y necesitaban Nuevamente Aceite Para volverlas A encender Y bueno En ello Las prudentes Les niegan Darles el aceite O sea Este es otro Punto Que me pone A pensar O sea Hermanos Amigos Si Algo Anhelamos Creo Es que Todos Conozcan Al Señor Jesucristo Hemos de Hablarte Del Evangelio De la importancia De que te Vuelvas Al Señor Rindas Tu vida Al Señor Para que Él Perdone Tus pecados Te dé Su salvación Te haga Su hijo Y enseñándote Sus caminos Perseveren Hasta aquel día En que Él venga ¿No? Yo puedo Enseñarte Para que En un momento Dado Tú Busques Al Señor Pero mi Búsqueda No te Va a salvar Mi Arrepentimiento No va a Hacer Que te Perdone Tus pecados Mi Confesión De pecados No te Va a Brindar Salvación Es un Aspecto Totalmente Personal Completamente Personal Entonces Mi fe No te Va a Ayudar O sea Yo puedo Enseñarte Lo que El Señor Me ha Enseñado Puedo Transmitirte La palabra Con mucho gusto El tiempo Que sea Posible Pero Si tú No has Buscado Al Señor Si no Le has Si no Has Reconocido Tus pecados Y te Has Arrepentido De Ellos Y Le has Reconocido Como Señor Como Salvador Para Luego Ser Perdonado Ser Recibido Como Hijo Y ser Beneficiario Del Espíritu Santo De Dios Nada Puedo Hacer Yo Por Ti Entonces Eso Es lo Que Dijeron Mas Las Prudentes Respondieron Diciendo Para Que No Nos Falte A Nosotras Y A Ustedes Vayan Más Bien A Los Que Venden Y Compren Para Ustedes Mismas Imagínense Era La Medianoche Era Las Doce De La Noche Se Necesita Ser Un Tanto Ingenuo Digo Yo Para Salir Y Buscar Aceite Esa Hora Es Hora Que Todos Están Durmiendo Cierto Están Durmiendo O sea No Hay Aquellas Tiendas O Basares Que Puedan Venderte Ese Producto A Esa Hora De La Noche Y Qué Triste Es Buscar Algo En Un Momento En El Cual No Lo Vas Hallar ¿Verdad? Porque Ya Es Tarde Son Horas En Las Que No Se Busca Aceite Eso Había Que Haber Lo Buscado Antes No Es Que Cuando Sepamos Que El Señor Viene De Pronto Ese Rato Voy A Querer Ir No Las Cosas Hay Que Hacerlas Con Tiempo Veo En La Palabra Que El Señor Nos Ha Dado La Oportunidad De Acercarnos A Él Con Mucha Anticipación El Evangelio Ha Se Predicado No Solamente Dentro De La Iglesia También Fuera De La Iglesia Para Que Las Personas Que No Le Conocen Puedan Acercarse A Dios Entonces Este Es El Tiempo Este Es El Tiempo En El Cuál Podemos Buscar A Dios En Su Palabra Dice En Isaías 55 Dice Búsquenle En Tanto Que Pueda Ser Alliado Es El Tiempo De Buscar A Dios Para Que Cuando Llega El Momento Haya Provisión De La Gracia De Dios En Nosotros Para Que Nuestro Corazón Esté Su Palabra Esté Creciendo La Vida De Jesucristo A Través De Su Espíritu Santo Por La Vida De Oración De La Lectura De La Palabra Por La Vida De Servicio Por La Vida De Congregarnos Por La Vida De Testificar De Las Cosas Que Dios Ha Hecho En Nosotros Entonces quiero Alentarles O sea A Perseverar A Buscar Al Señor A Buscar Al Señor Hoy Este Es El Día Este Es El Día Y Para Los Que Somos Creyentes Posiblemente Hemos estado Un Poco Relajados A veces Esta Cuarentena Nos Parece Vacación Como No Tenemos Que Ir A Trabajar Hay Que Aprovechar En Descansar Y A veces Tomamos Vacaciones Espirituales Dejamos De Buscar Al Señor Se Dan Cuenta Entonces Es Importante Digamos Que Perseveremos Esta Es Una Lección Para Todos Los Creyentes Y Una Exhortación A Aquellos Que Dicen Ser Creyentes Pero Lamentablemente Se Les Puede Llamar Creyentes Nominales Por Cuanto Su Vida No Está Plenamente Llena De La Presencia Del Señor Esto Es Lo Que Hace Evidente Esta Porción De Las Cinco Vírgenes Insensatas Diez Salieron A Buscar Al Señor Cuando Uno Miraba Qué Precioso Hijos De Pero Cuántas Entraron A Las Bodas Una Parte De Ellas Cuántas No Pudieron Entrar A Las Bodas Y A Otra Parte Se Dan Cuenta La Otra Parte Porque Porque No Tenían La Provisión Espiritual No Se Habían Tomado El Tiempo De Orar Y De Buscar Y De Vivir En Verdad Para El Señor Posiblemente Vivieron Para Sí Vivieron Para Vivir Su Vida Y Bueno O sea Creo Que Al igual Que Ustedes Conocen También Personas En Medio Nuestro Que Se Dicen Ser Cristianos Y No Viven Como Tales Se Dan Cuenta Los Conocemos Nuestra Labor Es Exhortarles Es Alentarles Es Desafiarles Que Señor Nos De Su Gracia Para Reconvenirles Para Que De Verdad Se Vuelvan Al Señor Y No Lleven Una Vida De Apariencia Una Vida Cristiana Nominal Y No Una Vida Real De Relación Con El Señor Entonces Aquellos Que Tienen Una Relación Personal Íntima Constante Permanente Con El Señor Fueron Aquellas Que Entraron A Las Bodas En Cambio Las Otras Cuando Fueron A Buscar Aceite En Vez De Estar Quemando Ese Aceite En Sus Lámparas Lo Estaban Buscando No Había Provisión Una Insensatez Se dan Cuenta Entonces Esta es Una Linda Exhortación Para Que En El Momento Terminado Si El Señor Viniere Pues Haya Provisión En Nosotros Su Gracia Su Presencia Su Vida Sirviéndole Agradándole Obedeciéndole No Y Seguimos Dice Pero Mientras Ellas Iban A Comprar Vino El Esposo Y Las Que Estaban Preparadas Entraron Con Él A Las Bodas Como Dice Y Se Cerró La Puerta Es Interesante Cuando Uno Ven En La Palabra Cuando El Señor Manda Sus Disciplos Vayan Por Los Caminos Por Las Carreteras Por Los Poblados Por Las Ciudades Y Tráiganos Tráiganos Pero Este Es El Momento En El Que Una Vez Que Se Cerró La Puerta Nadie Más Entra Ya Nadie Entra Para Proteger A Los Que Están Adentro Y Los De Afuera Quedaron Allí Que Triste Verdad Que Muchos Creyentes Llamémosle Nominales Pensando Que Son Hijos De Dios Viviendo Su Propia Vida Desconociendo La Voluntad De Dios Van A Desear Decirle Pero Señor Ábreme Señor Te Acuerdas Yo Orado Por Los Enfermos Señor Ido A Predicar Tu Palabra Señor Estaba En Los Hospitales Estaba En Las Cárceles Estaba Aquí Estaba Allá Señor He Dado De Mi Economía Señor He 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 Esto Y Aquello Y El Señor Va Decir No Te Conozco No Te Conozco Has Hecho Tantas Cosas Pero No Te Conocí Y No Te Conozco Ahora Eso Es lo Que Acontece Aquí Dice No Después Vinieron También Las Otras Vírgenes Diciendo Señor Señor Ábre Nos Mas Él Respondió Dijo De Cierto Les Digo Que No Les Conozco Qué Tremendo Ha De Ser Para Aquellas Personas Que Habiendo Vivido Su Vida En Medio De Creyentes En El Momento Crucial Tengan Que Quedarse Afuera Reitero Las Diez Parecían Creyentes Las Diez Genuinamente Fueron A Esperar Al Esposo Pero Una Parte De Ellas No Entró Porque No Había Vida En Ellos Y Esa Era La Razón Por La Cual Se Encontraron Ahora Me gustaría Que Pasamos Al Versículo 13 En La Cual El Señor Dice Velar Pues Porque No Saben Del Día Ni La Hora En Que El Hijo Del Hombre Ha De Venir Pues Cuando Hablamos De Velar Este Algo Constante Algo Que Tiene Que Ser Con Una Responsabilidad De Parte Nuestra Y En Un Sentido Doble Digámoslo Así O sea El Hecho De Velar Significa Prepararnos Para Que El Día Que El Señor Jesucristo Venga A Recoger A Su Iglesia Y El Prepararnos Significa Vivir En Obediencia Vivir Conforme A Su Palabra Vivir Haciendo Lo Que Nos Manda Que Hagamos Si El Señor Nos Manda Amar Pues Amar A Los Amigos A Los Parientes A A Los Enemigos El Señor Nos Manda Llevar Su Palabra Pues Llevar Su Palabra Prepararnos De tal manera Que Cuando el Señor Venga Ese Día Nos Halle Listos Habiendo Cumplido Habiendo Obedecido Habiendo Vivido Conforme A Su Voluntad Habiéndoles Reconocido En Cada Día De Nuestra Vida Eso Es Pues Estar Velando Es 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 Algo Activo No Es Algo Pasivo En Lo Que Simplemente Nos Sentamos A Esperar La Venida Del Señor Jesucristo Eso Es Lo Que Tenemos Que Hacer Hermanos Todos Los Días Estar Dispuestos A Ser Recogidos Por El Señor Eso Es Velar Porque Dice No Saben Cuando Ha De Venir No Hemos Mencionado Algunos Versículos Del Capítulo 24 Con Mucha claridad De Que Nosotros No Sabemos El Si Sabe Cuando Ha De Venir Es Uno De Aspectos Preparándonos Y Otro En El Sentido Activo Hermanos O sea Recordemos De Las Parábolas Por Ejemplo De Los Talentos De Las Minas Con Que Propósito El Señor Dio Los Talentos Para Que Los Multiplicásemos No Seamos Como Aquel Que Habiendo Recibido Uno Teniendo Un Concepto Equivocado De Partas Del Señor Lo Que Hizo Fue Ir Y Enterrarlo Y El Señor Le Dijo Por Que No Pusiste Esto En Un Banco Para Que Ganase Intereses Entonces Nuestro Velar Para Que El Día Que El Señor Venga Tiene Que Encontrarnos Como Aquellos Obreros Trabajando No Como Los Que Mencionamos En El Capítulo 24 Que Viendo Que Su Señor Se Demoraba Pues Empezaron A Tratar Mal A Sus Compañeros Y Empezaron A Meterse Con Los Bebedores Se Dan Cuenta Entonces Nuestra Responsabilidad Es Grande Delante Del Señor O sea Señor Tiene Que Recordarnos Que Su Venida Está Pronta Y Que Cualquier Momento Ya Sea Que Él Venga En Este Tiempo Nosotros Partamos Antes De Todos Modos Sea De Dar La Venida Del Señor Más Antes O Después Pero Sea De Dar Esa Segunda Venida El Señor El Cual Su Iglesia Espera Entonces Quiero Alentarles Hermanos A Velar Y A Reflexionar Sobre Todo Lo Que Hemos Compartido Si Los Crientes Estamos Un Tanto Rezagados Flojitos Pues Tiene Que Ser Una Vida De Relación Con El Señor Y Aquellos Hermanos Que Se Han Conformado Con Ir El Domingo Escuchar Alguna Alguna Porción Bíblica No Seamos Insensatos Se Trata De Una Vida Real No De Una Vida Nominal No De Aparentar Algo Se Trata De Ser Algo De Tener Una Relación Con Dios Entonces Consideremos Esto Y Yo Quisiera Pedirles Que Podamos Orar Vamos Orar Aquellos Que Para Que El Señor Nos Provea Gracia Fortaleza Para El Día De Su Venida Nos Encuentre Listos Para Irnos Con El Preparados Y No Como A Las Insensatas Señor Queremos Darte Gracias Por Este Día Señor Muchas Gracias Por Tu Palabra Señor Señor Gracias Porque A través De Ella Nos Hablas Entendiendo Que Tú No Quieres Que Ninguno De Aquellos Señor Que Dice Conocerte Se Pierda Señor Tú Has Muerto En La Cruz Por La Humanidad Entera Entonces Ese Es Tu Creación Oramos Señor Para Que Los Que Te Conozcamos Perseveremos Activa Señor Incansablemente Hasta El Día De Tu Venida Y Aquellos Señor Que Hasta Ahora Han Caminado De Una Manera Relajada Como Les Hemos Mencionado Cristianos Nominales Señor Viviendo Un Cristianismo A Su Manera Y No Conforme A Tu Voluntad No Obedeciéndote No Siguiendo Tus Instrucciones Tu Palabras Señor Oramos Que Tú En Verdad Puedas Redarguir Y Convencer Señor Tanto A Los Unos Como A Los Otros Y A Ti Amigo Que Estás Viendo Que Aún No Has Conocido Al Señor Quiero Hacerte Una Invitación Tú Puedes Ir Hoy A Tu Habitación A Solas O Donde Te Encuentres Puedes Postrarte Delante Del Señor Diciéndole Señor Te Reconozco Como El Único Dios Como El Único Salvador Como El Amo Del Universo Reconozco Que Hasta Ahora He Caminado Bajo Mis Propios Principios Bajo Mis Propias Normas Mis Propias Leyes Ignorando Las Tuyas Pídele Perdón A Dios Él Es Amplio En Perdonar Él Va Perdonar Tus Pecados Te Va Dar Aquella Salvación Que Él Ha Prometido Que Ha Provisto Además A Través De Su Jesucristo Y Hay Una Promesa Más Para Todos Aquellos Que Creen En Él Tenemos La Promesa Del Espíritu Santo Que Va A Ser Aquel Que Nos Ayude En El Camino Hasta El Bien Que Veamos Su Rostro Que El Señor Bendiga A Cada Un Que El Señor Les Fortalezca Reino La Oscuridad Venció Vienes De Color Todo El Mundo Con Tu Salvación Tu Traes Libertad Este Lugar Con Tu Resplandor Las Tinieblas Se Disiparán Su Trono Él Dejó Su Amor Me Alcanzó El Infinito Dios Mi Salvador A Jesús Seguiré Pongo En Él Mi Mirada Veo Su Gran Amor Canto Sus Alabanzas A Jesús Seguiré Mis Amor Vin Ambos Canto Padre Sur Madriga Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi salvador, a Jesús seguiré. Pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, a Jesús seguiré. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi salvador. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi salvador. A Jesús seguiré. Pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré.